Hola, ¿qué tal amigos de People VIP? Yo soy Andrés Rubiano y hoy daremos una mirada a cinco momentos inolvidables que nos ha dejado la Copa América Centenario. En un hecho casi insólito durante los actos protocolares del juego entre México y la selección charrúa, la organización del torneo colocó erróneamente el himno de Chile en vez del uruguayo, lo que generó confusión total entre los jugadores de la Celeste, quienes miraban confundidos sin entender lo que pasaba. Horas antes del partido en que Eduardo Vargas se convirtiera en el verdugo de México con cuatro anotaciones, la mamá del jugador chileno sufrió un infarto, lo que puso en duda la continuidad del goleador en el torneo, pero fue su misma progenitora quien le aconsejó quedarse y jugar el importante partido con su selección. Con cuatro goles históricos, Vargas le deseó una pronta recuperación a su mamá. Lionel Messi sigue rompiendo récords y haciendo historia. Con el golazo de tiro libre que anotó ante Estados Unidos en la semifinal, la pulga se convirtió en el máximo anotador de Argentina, superando al histórico Gabriel Omar Batistuta quien con 54 goles por muchos años fue el goleador histórico de la Albi Celeste. El partido de cuartos de final de la Copa América Centenario quedará marcado como uno de los momentos más tristes en la historia del tricolor mexicano, que con todas sus estrellas en la cancha no pudo contrarrestar la avalancha del equipo chileno, que ratificó su candidatura como serio candidato al título con un contundente 7 por 0. Y por supuesto, no podíamos dejar por fuera de este listado a los aficionados, quienes en cada partido demostraron con mucha creatividad el amor por los colores de su bandera y su equipo. Sigan conectados con lo mejor de la Copa América Centenario y no se despeguen de la mejor información del entretenimiento aquí en People VIP. Chao.